Hola, me llamo Mario y en este vídeo quiero contaros mi experiencia estudiando una maestría en la escuela de Euroinnova. Yo quería especializarme en el sector tecnológico, estuve valorando diferentes opciones y al final decidí hacer la maestría de ciencia de datos con Euroinnova. Una de mis pasiones es el doblaje y le dedico mucho tiempo por la tarde y bueno, me ocupa bastante tiempo del día. Entonces necesitaba una escuela que me permitiera una manera de estudiar dinámica, aprovechar diferentes momentos del día y Euroinnova me ofrecía eso. A la hora de entrar el proceso fue súper fácil, solo tuve que ponerme en contacto con ellos, les conté la situación y me dijeron qué documentos mandar y ya estaba dentro. También otro de los motivos que me empujó a elegir Euroinnova es que tiene un sistema de becas y ayudas muy rico. Y bueno, a veces estudiar una maestría y estudiar en extranjero puede ser costoso y en este caso la verdad es que me ayudó muchísimo y me lo hizo muy fácil. Una vez entras dentro del campo online es súper interactivo, es súper fácil de entender, de hecho no tuve ni siquiera que verme tutoriales, ya estando dentro me manejaba muy bien. Quería destacaros por ejemplo una de las diferencias principales que vi, estuve en la universidad tradicional y la manera de acceder a recursos, la manera de acceder a documentación, bueno a veces puede ser un poco analógica, todo es impreso, documentos que a veces se te pueden hacer aburrido y Euroinnova no era para nada así. El campo está lleno de recursos que vienen en diferentes formatos, tenía vídeos, tenía seminarios, tenía actividades interactivas, lo cual nunca había estudiado así, me ha partido de una manera innovadora, mucho más útil y mucho más productiva para mí, me hizo mucho más divertido y mucho más ameno. La experiencia con los docentes fue fantástica, estaban siempre ahí para mí, aun cuando a veces eran muy pesados, me respondían todas las dudas, tenían ganas, se les notaba actualizado y la verdad es que lidiar con ellos fue un placer. Una de mis dudas por ejemplo al ser sector tecnológico algo tan reciente y tan puntero era cómo de actualizado iba a estar el contenido, cómo de útil me iba a ser no solo estudiando sino de cara al futuro. La verdad es que en el sentido también estoy muy contento, me noto muy preparado para el trabajo que venga después, me noto que estoy al día con cómo están pasando las cosas, me noto también la manera en la que se ha estudiado ahí capacidad para adaptarme rápidamente a cómo cambié. Hay dos recursos que quería destacaros que me parecieron súper interesantes, uno es una comunidad que se llama comunidad alumni, suben tanto los docentes como profesionales, contenido actualizado, artículos, diferente información que a lo mejor no estaba en el temario pero que es muy interesante y que enriquecían mucho la experiencia troncal de la carrera. Otro fue, tienen una plataforma de podcast que se llama Nova Play donde suben contenido constantemente y es muy fácil de usar, la puedes usar en metro, la puedes usar en tu casa y la verdad es que la usaba bastante y estaba muy contento con ella. Así que nada, la idea era, bueno, si estáis dudando, esta es mi experiencia personal y yo os recomendaría estudiar en Neuroinnova porque la verdad es que estoy muy contento con todo y estoy seguro que vosotros también lo vais a estar.